El Ministerio de Salud Pública adquirió 550.000 vacunas contra la gripe, pero a tres meses de iniciada la campaña de vacunación, se han vacunado un 23% de niños de seis meses a cuatro años y 19% de las embarazadas. Para el Director General de Salud, Jorge Kian, las cifras no son las esperadas. Administradas 368.000 dosis de la vacuna, pero el porcentaje de las personas para las cuales están destinadas las vacunas es todavía insuficiente. Pensamos que eso se debe en parte a, bueno, que hemos tenido un clima un poco particular, bastante calor hasta los últimos días, pero bueno, el virus de la gripe ya empezó a circular, ya han habido casos de niños hospitalizados. Kian indicó que si bien la gripe puede afectar a toda la población, se han registrado casos graves de gripe en pequeños. En los niños lo que se ve son cuadros respiratorios severos que requieren hospitalización, a veces requieren terapia intensiva, uno de ellos lo requirió, y en adultos también puede pasar exactamente lo mismo, sobre todo en adultos mayores de más de 65 años, en personas embarazadas. Tenemos las dosis disponibles, esta es una convocatoria, una fuerte convocatoria para que la gente se vacune, porque el hecho de tener vacunas y no utilizarlas significa un problema sanitario importante. Quiero recordar que hay enfermedades que Uruguay ya no tiene, porque hay vacunas, no tiene sarampión, no tiene poliomielitis, no tiene hepatitis A, podría mencionar unas cuantas más. Y con la gripe hay alguna dificultad especial que todos los años se repite. El director general de salud explicó que está en marcha el plan invierno, por el que se monitorea el funcionamiento de las emergencias y la cantidad de camas disponibles. Aún quedan unas 180.000 vacunas contra la gripe, la dosis se recibe de manera gratuita en todos los centros vacunatorios del país.